Nosotros la policía somos una extensión del Estado y nuestro trabajo es brindar seguridad. El tema de la justicia por mano propia yo creo que no es aconsejable para nadie, ni aquí ni en ningún punto del mundo. Tienen que confiar en la justicia, confiar en su policía, que nosotros vamos a brindarle toda la seguridad. Sí aplaudo la decisión de los foros de trabajar en forma intrínseca con la institución policial, en forma permanente, ya tenemos 102 foros formados en la provincia y todos están interesados en seguir ampliando esa cantidad de foros en las distintas localidades. El ciudadano quiere el ladrón, el que roba, el que mata, el que viola, preso. Y es normal que sea así, todos queremos eso. Así que justamente ahora tenemos una reunión con los señores jueces, fiscales, ¿no es cierto?, con el señor ministro a la cabeza, para tratar de ampliar un poquitito esta inquietud, a ver qué podemos hacer en conjunto como para que realmente eso se pueda concretar. Nosotros somos auxiliares de la justicia, simplemente actuamos y ejecutamos en base a lo que nos ordena la justicia. Le ponemos a disposición de la justicia y la justicia es la que contempla, en base a cada caso y en base a las pruebas reunidas, si amerita que quede detenido o no. No, pero tenemos el contacto con los jueces, tenemos excelente relación con el Poder Judicial nosotros. Lo que pasa es que las leyes están escritas y ellos también tienen que reglamentarse en base a las leyes. Así que vamos a ver si en esta reunión podemos afinar algunas cuestiones justamente de eso, para tratar de que la puerta giratoria deje de ser giratoria y que de una forma, por todo, queden los detenidos dentro de las cárceles o de los calabozos, como es decir. Es un tema delicado ese tema de las edades, eso hay que tomarlo con pinza, ver bien si realmente amerita bajar la edad de la imputabilidad o no. Pero la sociedad nuestra es cada vez más dinámica, los chicos maduran cada vez más, así que más claro, échale agua.